¡Vamos a seguir con un video comercial y dice, ¡así! ¡Vamos a seguir con un video! ¡Vamos a seguir con un video comercial! 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 Ah, 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 ah 얼마나 italianos Ay si eres vida mía Ay si eres corazón Ay si eres vida mía Ay si eres corazón Ay, sí, sí, ya no voy a ser feliz Ay, sí, sí, tal vez me pueda morir ¡Mamila! ¡Rafaela! ¡Mamila! Ay, sí, mira, mira, mira Ay, sí, mira, 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 mira Ay, sí, mira, mira, mira Ay, sí, mira, 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 mira Ay, sí, sí, ya no voy a ser feliz Ay, sí, sí, tal vez me pueda morir Eso! ¡Eso! ¡Puente de la carrera! ¡Puente de las caderas! ¡Gracias por ver el video! ¡No creo! ¡Gracias por ver el video! 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 Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor Para que tanto rodeo, para que yo tengo juegos Yo no soy un hierro, yo no soy un picante En el ring del amor, y el te deljo de paz Es como el espada Tengo la solucion que te traigo a todo Daño a tu cuerpo para que me pasen ¡Bailamos! 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 Por lo que vio es estar contigo siempre es que hay que ser amado porque piense no teman Es curiosa la frecuencia que me traigo a lo poco más después de que tú sabes que me pasará Si yo no soy un perro, yo no soy un vivido de amor Para que ir a tu buqueo, para que hagas tu sueño Pero no te quiero, si estás contigo siempre es que hay que ser amado porque piense no teman Estoy en la intención y me traigo a lo poco más después de que tú sabes que hay que ser amado ¡Se caer! ¡Se va a pasar! ¡No pasa mucho! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Solte de las cómicas! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! Y no te digo cuando te pides La mirada de tu madre lo que eres Y es que tu mirada te parece Y a través de todo el cajón Y en el que viene tú contigo Mira, mira, está bonito Y mi corazón ya se queda bonito Y mi corazón ya se queda bonito Mira, mira, está bonito Y mi corazón ya se queda bonito Y mi corazón ya se queda bonito ¡Siga, siga, siga, morales! Y con las telas arriba, con las telas arriba ¡Siga, siga, 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 A ver, papáres, se va a esto, ¿eh? Dice que no hay chingón desde aquí, vamos a ver, como siempre se le vean. ¡Chingón! 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 Nosamos,itingidosbles! Los hombros tienen dirigido de arriba. Mandamos los homens, ¿eh? Porque la mujer ya no quiere gritar. Ya no le quiere hacer caso de un hombre. Así que, pues, sin no, vamos a mandar. ¡Chingón, Viste! Mi Dios mentiroso no me mire Tu mirada ya sabe lo que le lloré Y es que tu mirada me parece Donde estéceu lo que ha ganado Y es que mi corazón te acelera el sueño Mi corazón te aceleras el sueño Mi corazón te aceleras el sueño ¡Fuera! 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 ¿Qué pensará esa criatura? Y me hagas derrotar Y la que me lleve a él Al bucurar Y la que me lleve a él Al bucurar Y mi bolsitas he tenido Se me va a formar Cuando me desayaba La vivier es toda la noche Y que suelo morir tu miración Música Escobar Música Y de la que se les pida, ansios de morirá Y la que se les pida, ansios de morirá A verla, ansios de morirá Para buscar un error Siguiente, mejor 우리나라 Y solo con la música para todos ustedes Y de los apóstoles para los jóvenes Nos conjetan buenos apóstoles Ya no, soy mi amiga iva ¡Muy bien! ¡Así que hay que decir Salud! para que seamos poniendo los baños de los brazos ¡Pártale! Allá para la familia de Rafaela, saludos para el padrino que traemos acá unos y ajo, Mendoza Urquiza no tengo chela, pero yo si quiero yo tengo chela chela, señora para el perro de la foto ¿quién es? bueno, a mí me dijeron, yo pasé un saludo para el perro de la policía no, 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 no no, 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 no Oye cobarde, el ángel, el ángel Que se ha venido, puro, puro Púñelo No te haces, no me lo sé, no me lo sé Y no me ha quemado, que sigue, no te No te haces, no me lo sé, no me lo sé Y no me lo sé, no me lo sé Y sigue, no me lo sé Y sigue, no me lo sé Y no me ha quemado Y no me lo sé Y sigue, no me lo sé Y sigue, no me lo sé Y sigue, no me lo sé Y no a la gana Laacción Fac oral Perfecto ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ya ha regalado! ¡Ya ha regalado! ¡Sigue! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero bailar, quiero gozar, como te quiero, que no te vas a pasar. Yo quiero ver, quiero gozar, de la tuya, que no te vas a pasar. Hoy va a ser el ritmo, el despegado, a mi no me he sentido, a mi no me he sentido. A mi no me he sentido, a mi no me he sentido. A mi no me he sentido, a mi no me he sentido. Es el momento de empezar a disfrutar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pis that land oh yeah! ¡Pis 되 vara gente, que no canyo, que no te vas a pasar. A mi no me he sentido, a mi no me he sentido, m harness dese. ¡Pis that land oh yeah! 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 y ahora vamos para arriba 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 arriba, 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 arriba... y arriba las dos giras 1, 2, 3, 3 y arriba las mujeres y arriba con José Guerrero y que se vayan preparando los novios que se vayan preparando los novios ¡Papá! 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 Quisiera estar conmigo para decir que tenemos tu oficina ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Segunda llamada, segunda llamada para los novios, segunda llamada, segunda llamada. Segunda llamada, 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 segunda llamada, segunda llamada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Padrines de Grupo Isabel Brezegui Isabel Brezegui Padrines de Grupo Gabriel Morales y Esposa Gabriel Morales y Esposa Nicolás Gutiérrez y Esposa Nicolás Gutiérrez y Esposa Gustavo Gutiérrez y Esposa Gallegano Gutiérrez y Esposa Feliz Palma y Esposa Feliz Palma y Esposa Hoy tenemos un aplauso para los novios Vengan los aplausos, vengan los aplausos Porfirio Naviano y Esposa Porfirio Naviano y Esposa Fernando Chula y Esposa Fernando Chula y Esposa Señor Santiago Gallegos y Esposa Señor Santiago Gallegos y Esposa Fuerte, fuerte, fuerte Le mandamos un par de todos Y ahora por el lado delán Por el lado delán Narciso Toto Narciso Toto Alfredo Morales, mi esposa, Alfredo Morales, mi esposa, Ambroso Soto y mi esposa, Bernardo Velázquez, mi esposa, Bernardo Velázquez, mi esposa. Señorita Arlene Villanueva, señorita Arlene Villanueva, profesor Luis Quintero, mi esposa, profesor Luis Quintero, mi esposa. Víctor Castro, mi esposa, Víctor Castro, mi esposa. Eduardo Velázquez, mi esposa. Eduardo Soto, mi esposa. Eduardo Soto, mi esposa. Eduardo Soto, mi esposa. Buenos ofensos para los novios, buenos aplausos, buenos aplausos. Dógeno Soto y mi esposa. Dógeno Soto y mi esposa. No hay nombres y esposa No hay nombres y esposa Los palitos de grupo, palitos de grupo Gastos Villanueva y esposa Carlos Villanueva y esposa Moisés Coblete y esposa Moisés Coblete y esposa Gabriel Camiles y esposa Rey Castro y esposa David Aparecio y esposa Alparicio y esposa Padreto Don Marciano Herrera y esposa Don Marciano Herrera y esposa Señora Simborosa Herrera y esposa Señora Simborosa Herrera Señora Simborosa Herrera y acompañante Así está comparecidando Joven Joven Raya Herrera Joven Raya Herrera Profesor Pedro Navarrete Profesor Pedro Navarrete Señora Marta Herrera Señora Marta Herrera Señora Rosa Marta Herrera Señora Rosa Marta Herrera Señora Rosa Marta Herrera ¡Fuerza, puestos aplausos para los todos! ¡Fuerza, puestos aplausos para los todos! Señora Edifueta Correte Señora Rodríguez Señor Román Rodríguez Señor Román Rodríguez y esposa Señor Román Rodríguez y esposa Padrino Padrino de Rufo Señora Dolores Gutiérrez ¡Fuerza, puestos! Señora Dolores Gutiérrez Señora Dolores Gutiérrez Padrino de Rufo Padrino de Rufo Padrino de Rufo Padrino de Rufo Padrino, padrino de Rufo Señor Pedro Chávez y la esposa. Señor Javier Soto y la esposa. Niña Yamilet Luna. Nene Yamilet Luna. Señor Romero Casimiro y la esposa. Niña Ariadna. Poblete. Niña Ariadna Poblete. Vengan los aplausos para los novios. Vengan los aplausos para los novios. ¡Vamos a todos los aplausos! Señor Francisco Javier Rafaela y la esposa. Señor Francisco Javier Rafaela y la esposa. Padrino Javier Rafaela y la esposa. Padrino Javier Rafaela y la esposa. Padrino Javier Rafaela y la esposa. Jován López y la esposa. Padrino Javier Rafaela 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 y la esposa. Olegario Morales Madrina del Equipo Madrina del Equipo La Señora Reina Herrera La Señora Reina Herrera Vengan los aplausos para los novios Vengan los aplausos para los novios Por ahí también la presencia De los tíos Los tíos del novio Señor Homero Casimiro Herrera Homero Casimiro Herrera Tíos, tíos del novio También también vengan por la presencia Los tíos del novio Romero Casimiro Herrera Quieren los aplausos para los novios Quieren los aplausos para los novios Vengan los aplausos, vengan los aplausos Venimos la presencia De la tíos del novio Señora Paula Mendoza Coromesa Señora Paula Mendoza Coromesa También también vengan por la presencia También también vengan por la presencia Y la señorita Irene Mendoza Coromesa Día a día del novio Amigos y familiares Amigos y familiares Amigos y familiares Amigos y familiares Si no, no hay ningún convivente Pueden reunirse los novios Para conocer el teléfono Pueden venirse a los novios Pueden venirse a los novios para el señor José Vengan para los novios Un aplauso para los novios Fuerte los aplausos ¡Vamos Carlos! Por ahí pasó otro padrino de grupo El señor Mauricio Rafaela Yosiponta Señor Mauricio Rafaela Yosiponta Aquí es igual Principalmente un conveniente Por ahí se pueden unir los novios Se pueden unir los novios Se pueden unir los novios Y un patrino acá Pueden venirse a los novios Un aplauso para los novios Un aplauso, un aplauso Fuerte, fuerte los aplausos para los novios Y arriba los novios, arriba los novios Bendiciones Salve compañero Para hacer el corte Pueden cumplirse a los novios Pueden cumplirse a los novios Por ahí ponimos ¿Quién se donan los novios? La ven ponimos Los novios se pueden unir Fuerte, fuerte los aplausos para los novios Fuerte, fuerte los aplausos para los novios Besos 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 Por si adquisiciones al compadre Andrés Lo que sigue Andrés Venga un abrazo para los novios Venga un abrazo para los novios Fuerte, fuerte los aplausos para los novios Amigos y amigas De esta bonita localidad de Cuacuy en el municipio de Cuauhtémoc, nos encontramos reunidos en torno a una festividad importante. El día de hoy, 20 de mayo del año 2023, contrae cruxias ante el altar de nuestra patrona, la Virgen de la Candelaria de aquí en este bonito pueblo, una joven pareja conformada por mi sobrino Pedro, Pepe, que con todo el cariño le llamamos, y Ana Andarelli están a punto de brindar por la felicidad un acto solemne en el cual se reparte una copa, una cerveza, un refresco o un agua, pero se hace con el objetivo de brindar por una razón, y en este momento la razón es la felicidad de esta joven pareja, que hace algunas horas recibió la bendición de la mano de un presbítero allá en el altar de Nuestra Señora de la Candelaria de Cuauhtémoc, y la madre de la Candelaria de Cuauhtémoc, que la vida del matrimonio, tal cual te lo dijo el presbítero, no es fácil se van a encontrar con dificultades pero con el amor que se tiene y con la presencia de esos niños que ya Dios les bendijo van a poder superarlos siempre tus padrinos y hablo a nombre de todos tus padrinos vamos a estar pendientes si algún día requieren ustedes de algún consejo decirles que nos sentimos contentos todos los que estamos aquí acompañándolos y sin más preámbulos quiero pedirles de la manera más atenta y respetuosa a todos los presentes a todos los que me escuchan sírvanse ponerse de pie para brindar por la felicidad de una pareja que busca la felicidad matrimonial en este bonito entorno en el auditorio del pueblo de Guadalupe y Lichal decirles a todos ustedes que gracias y por acompañarnos quiero contarles a la cuenta de tres brindar por la felicidad de Pepe y Ana a la una a las dos y a las tres salud y muchísimas felicidades a todos ustedes que nos están acompañando gracias al grupo que hoy o los grupos que hoy nos están amenizando y haciendo más hermosa esta fiesta muchísimas gracias y que todos sigamos disfrutando esta fiesta cuidadas cuando te pones borracho que oble que oble porque todos esos tres te van a acabar en tu cabeza a ver eso ahí están en esta normal sándale compadre para que te pongas a echarle a escasez agua que uno como dijo el sitio del costeño las carras para el agua fresca también sándale compadre a soliciones sándale son bolsas son bolsas eso sándale compadre eso platos son platos papá de el novio bienvenido eso vasos sáquenle 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 por ahí están las llaves del auto un viaje a Cacuto para cuidado nada más en el novio porque no vayan a los platos a los platos el topper para el agua fresca también dale compadre sáquenle sáquenle sin miedo sin miedo sin miedo como cuando te ibas a sacar la mujer niños ánse para atrás ándale una licuadora ¿es licuadora o qué es? ándale compadre felicidades a los novios se están rayando se están rayando los novios y es todo ustedes digan sáquenle sáquenle ahorita viene el papel que manda ustedes estamos con el regalo de su fray destápenle destápenle señor novio destápenle destápenle señor novio saludo saludo para aquí ahí está lo bueno para la familia petosa eso ahí está ¿qué es compadre? eso 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 compadre eso pero si ustedes son los novios que se están rayando eso otra cosita eso ahí está está lo bueno se rayó la novio con la cadena una cadena ándale cuántos son tuyos señor novio cuántos son tuyos cuántos son tuyos ya se terminó todo ándale aplausos para la madrina de la sorpresa véganos aplausos véganos aplausos buenos aplausos mi querido bonita ándale compadre allá para la familia mendoza que le pucenó con la familia mendoza aquí hay que borrilla con el baño que le pucenó que le pucenó la familia mendoza chanel chanel mendoza con la familia mendoza ¡Epa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos de la primera! ¡Vamos de la primera! ¡Venga, dice, que vuelve muy bien! ¡Ultima! ¡Vota por Violet! ¡Vota por Violet! ¡Vota el color rojo! ¡Vota el color rojo! ¡Vota el color rojo! ¡Vota el color rojo! ¡Gracias! 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 ¡Epa! 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 ¡Cuidados! ¡Cuidados! ¿Cuidados! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí todos los bravos que se sienten con este tamaño! ¡Arriba los bailadores! ¡Y aquí a los novios! ¡Arriba los bailadores! 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 las maquillas roca, estas maquillas roca para el Kaya ¡viste ahhh! 3 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ¡Suscríbete! 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 Y es el recado, Papil Guerrera. Y es aquel que brinda el chuzuca guerrero. ¡Vaile Cosa! ¡Dice como por hoy! ¡Viva! 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 ¡A la gente que tiene los que brinda el chuzguero! ¡Viva! 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 ¡A la gente que tiene! ¡Viva! ¡Viva! ¡La gente que tiene! ¡Los hijos de Rosette! ¡Los hijos de Rosette! Gracias a todos ustedes, gracias a la familia Herrera, gracias, gracias, ¡epa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Olé! Gracias, de Julián Guerrero, y gracias a los familia Herrera, ¡gracias! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias! 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 Femmina! Ami! Vuelve cuñado! Yare! Amiga, se la acompaña! Para que se apanez! Así salte! Y así nace! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Amo, 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 ame, amo, ame Amo, amo, amos arriba Bueno, y esa canción Y ese lindo, mujer ¡A la corte! A la corte 3 A la corte 3 A la de uno, a la de dos, a la de tres ¡Eso! No, 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 no ¡Compadre Alberto Morales! Queremos ver si aquí en Paco Yulichá hay mujeres chingotas Yo voy a decir chingotas y ustedes con orgullas me gritan a huevo ¡Chingotas! 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 ¡Eso! Yo ya que me voy a ir en el canocho, compadre. ¡Vai a comer! ¡Y es un tipo de mujeres! ¡A la familia de Adreno! ¿Y dónde están solteras solteras? ¡Eso! ¡Dónde están las mujeres! ¡A la familia de Adreno! ¡A la familia de Adreno! ¡Por acá los músicos estamos solteros! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Los músicos estamos bien solteritos! ¡Puro fiel de copa! ¡Puro fiel de copa! ¡Para desplazas! ¡Señor Bruce! ¡Poaranita! ¡Poaranita! ¡Poaranita mía! ¡Dice! ¡Pamilia Barbuena! ¡Pamilia Barbuena! ¡Gracias! 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 Las fieles, las chichones, las que maten de casa, las que maten de novio, yo por eso no me encaso, ¿por qué? Yo soy soy sero, ¿eh? Así que compromiso. ¡A mí! Y fieles. Todos somos fieles, todos somos fieles. ¿Por qué? ¡Aquí son los fieles! Bueno, los fieles son fieles, se sientan en el corazón. ¡Ale, a la chiquita mamacita, yo me necesito en la ciudad! ¡Ale, a la chiquita mamacita! ¡No te pases, mujeres! ¡Ale, grite fuerte, 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 fuerte! ¡Ale, a la chiquita mamacita! ¡En fin de la chiquita mamacita! ¡No se oye, no se oye! A ver, otra vez. ¡Le vamos! ¡Mamía, buena! ¡No está chucho! ¡Bueno! ¡Báilele borras! ¡No, gracias! ¡Báilele chamacas, váyanse! ¡A ver, chamacas! ¡Chamacas! ¡Chamacas! ¡Bien, ven, ven, ven! ¡Está chiquita mamacita! ¡Está chiquita mamacita! ¡A ver, quiero sentir orgulloso compadre de ser que regrese, de ser que regrese de corazón! Creo en tu amor Por mí Solo atrévete Y sígueme hasta el fin Y ya te encontré Tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú Lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón Tengo tu corazón El mío en tus manos Ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Hoy dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta Y la más perfecta amor No solo para guardar Para soñar Por nuestros hijos Por nuestros hijos Ojos ya puedo ver Y la más perfecta amor 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 Cuando te descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Hoy tengo fe en nosotros dos Eres un ángel Lo merezco esto Eres tan perfecto Eres tan perfecto Lo merezco esto Somos tan perfectos amor